¿Qué es la integración, la autoestima, la seguridad personal? Bueno, todo lo que ya sabemos que implica ver, escuchar, sentir, poder ejercer todos los sentidos que tenemos en plenitud. Así como llegamos a cubrir la totalidad de las escuelas de la provincia de Buenos Aires en Morón con todos los chicos supervisados, bueno, seguramente va a haber otros programas también de la Fundación que tendrán como escenario Morón y que les permitirá transformar las condiciones materiales de vida a tantísimas familias. Creemos que es central para poder completar todo lo que tiene que ver con la enseñanza, la escuela, la comunidad educativa. La Fundación tiene una gran tarea social y una gran tarea con los niños y niñas. El 100% de las escuelas de Morón ya tienen este programa que es Ver para Aprender.